¿Ya está el mate preparado? ¿Podemos comenzar ya con la elección? Ahora sí, anda avisando que pasen nomás, que se puede arrancar a votar. ¿Fue complicado votar? No, no, para nada, fue rápido. Sí, sí, rápido, el presidente de mesa estaba medio preparado ya. Estaba todo preparado, fui arriba, bajé, encontré la mesa 75, fui, voté y ya me estoy yendo. No, facilísimo, reágil, sí, sí, bien. ¿Te demoraste mucho? No. ¿El cuarto oscuro tenía todas las boletas? Tenía todas las boletas, está ordenadito, las boletas en orden cronológico, está perfecto. ¿Te levantaste temprano? Sí, me levanté temprano, sí, sí, sí. No, cuesta un poquito por ir el troquelado, sacarla, pero no hemos tenido mayor inconveniente. Se pone el voto en la urna, firma y se retira la oblea. ¿Y si la gente hay algún comentario? No, 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 todo bien, todo tranquilo. Ahora mí te es sencillo. Sí, 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 no hemos tenido inconveniente. Fue muy sencillo, justo la mesa que me toca, no había mucha gente, así que fue rápido, bien. Ayuda mucho eso cuando uno no tiene que esperar tanto, ¿no? Ayuda bastante, la verdad que sí. Sí, se ve que ya no, ya no nos sellan, sí, firmamos y doblea y, bueno. Más sencillo y más tranquilo. Sí, moderno. El troquel me solucionaron la vida con una tijerita. Sí, porque se complicaba para ir sacándolo, ¿no? No, bueno, tiene que ver con las habilidades personales para hacer artesanía. Estuvo bueno contribuir al futuro. En el colegio organizaron una charla presentando a todos los candidatos, así que eso me ayudó un poco. ¡Suscríbete al canal!